Pueblo de San Carlos Cuna de artistas Una familia chilena Común y corriente Pero con chispa Dos taitas y diez crios Una de ellas nació con dos dientes Crecía a contramarea Valiente y brava hierba Pero se encontraba fea Más adelante Cuando su hermano mayor El noble Nicanor Le sembró el bicho del arte Ella no encontró parte Para meterla en su vida Sin embargo Cuando empuñó una guitarra Sintió por vez primera Un silencio en sus penas Un espacio para la causa Un momento de mente plena La mujer halló la calma El arte halló a Violeta La Violeta cuando chica Acompañaba a su mamá Le alumbraba el fiel trabajo Cabeceando en ratos largos Cuando no hay peso palpán Quedan hilos por juntar Bocas que hay que alimentar El sueño enfrenta al hambre Con trabajo dan batalla En palabras de su madre Violeta nació Más sanita que sus hermanos Sin embargo Mala suerte Fiebre amarilla y sarampión Alfombrilla y culebrilla Cuanta enfermedad exista Atacó a esta pobre niña Las consecuencias fueron miles Solo una trascendió Pequeñitos malos hoyos Castigaron su entereza Era linda hasta hace poco Ser la fea ahora le pesa Los demás se ríen mucho Y la apodan la maleza Odiaba ir a la escuela Lo odiaba No solo por las ofensas Se peleaba con las formas de las letras Con las horas de llegada Y con los muros hechos de piedra Buena suerte la suya Que en los alrededores del colegio Hubiera tantas distracciones No eran juegos artificiosos Ni un parque de diversiones Solo un gran hermoso cerro Con caminos por montones Pa' correr a rienda suelta Pa' escapar de los horrores Aunque el papá amaba el canto Por obra casi impía La guitarra le escondía La guitarra era enorme Y con sus dedos chicos, chicos Aprendía tanto de esta Que recuerden esta imagen Aquí nace una artista Ya no son solo sonidos Violeta a los doce Ya tenía voz y son En los cantos se encuentra La calma que le falta Cuando observa la pobreza Que no existe tal consuelo Pa' tanta tripa hambrienta Que no es justo Ni de buen gusto Que hay que darle vuelta entera Cuando todo va tan bien Puede haber gato encerrado Ibáñez del campo tomó el poder De un país ya desarmado El padre, ahora cesante Por el despido de los profesores Halló solo un refugio Pa' calmar tantas pasiones Y cayó en damajuanas De tristes sabores Las canas de viejo errante Se le esparcían por el pelo Se le opacó la piel Se le acabó el sueño Era como un pajarito Que caía en mal encierro En pleno domingo de Ramos La vida les hizo una mueca Y con un fruncido de cejas Les embargó la casa En palabras de Violeta Es el destino maldito Y no hay más que darle vuelta Nicanor dice que nunca la vio llorar Violeta dice que nunca la pillaron Excepto grillos y pajarillos Fieles cómplices de noches tan largas Especialmente de la más larga de todas Cuando Nicanor, padre Hombre de fiel rebaño Murió en malas manos De una tuberculosis Sus penas caían por dosis Y más cuando le negaron Besar a su padre No hay gran rima Pa' tan triste suceso Impulsiva Joven Brava y alocada Se lanza a dar el primer gran salto De un pasado calmo A un vuelo sin pausa Violeta escapa de la jaula El pájaro Empluma sus causas Tras una eterna semana De noventa estaciones Violeta Con cien emociones Llega a la gran ciudad Nicanor le había dicho Que se fuera a la capital Pero ella el mismo día Abandonó el nido Violeta dijo alguna vez Que su hermano mayor Y estudiante Fue Paire Y Maire a la vez Agradecida por todo el esfuerzo Pero con un pájaro dentro Que le tiene el alma tirante No aguanta ser estudiante Y optando por ser cantante Toma su guitarra Junta a sus hermanos Y cantan en bares Boleros Rancheras Y demases Pa' alegrar la fiesta santiaguina Los parra Triunfaban A donde iban Especialmente En el tordo azul Ahí conocí a un ferroviario El flechazo Fue instantáneo Con este lucho De sus amores Se casaron Y embarazaron Dos veces Dos hijos Diez años después Este hombre Disconforme Con su vida artística Se mandó a cambiar Enamoradiza Y en menos de un año Otro lucho Cayó a sus brazos Aportando con dos hijos A esta parra descendencia A los cinco años De relación Esta unión También se esfuma Decían que amar a Violeta Era como perseguir A un huracán Que por más que uno Lo intente Al final Siempre se va No porque ella No los quiera Sino por su intensidad Tiene un ritmo Tan potente Que necesita Libertad Tras tanto show musical Violeta vio algo Que la dejó perpleja Estaba presenciando Música real Propia y verdadera Violeta lo entendió Y tras un consejo De Nicanor Comenzó un largo viaje Para rescatar El folclor Del país Recorrió Pueblitos Quebradas Y valles Caminos Sin caminantes A los más recónditos Rincones Fue a buscar Las canciones De antes Cuando a los pueblos Llegaba Siempre le preguntaban Que a quien Ella buscaba A alguien Que no conozco Pero que debe Entregarme algo Muy importante Respondía ella De forma brillante Rosa Lorca Gran cantora Un día le dio A entender Que Chile No es más Que un gran libro Que ella Solo debía leer Con todos esos tesoros Y la identidad Del país En sus manos Violeta hereda De Margot Loyola Maestra folclorista Su programa De radio En este exhibía Todos los días El canto Del hombre De pueblo Los problemas Que le aquejaban Las alegrías Que lo sostienen El arte Que ellas Construyen Violeta Difunde con ganas Por fin Violeta decide Escribir Y cantar Sus tonadas Se prometió Fiel a sí misma Nunca más Me quedo callada Componiendo Un primer disco De tres canciones Preciosas Violeta Conoce la fama La gente Admira su prosa Y sin dudarlo Le dan el premio Caupolicán A la mejor Folclorista Del año En medio De aplausos Recibe Una invitación Violeta Comienza A volar Por las aguas Del mundo Los artistas Van de viaje La Violeta Toma aire Mientras cambia Su plumaje En toda tremenda Odisea Siempre aparece La melancolía Una chicha De su gente En su chile Y con sus crías Todos quieren llegar A esta tierra Esconocida Más Violeta Aún inquieta Aún extraña Aún sufría Ansiosa Y recién llegada Al glorioso Festival De la juventud En Polonia Todos juntos Celebraban Esta unión En su trabajo En palabras De Violeta Eran Ochenta Razas Hermanas El jardín Del amor Humano Terminado el festival Y luego de pasar Por Viena Se lanza a París Donde al llegar Derivó en un pequeño Departamento Junto a otros Tres chilenos De a poquito Y casi anónima Por las veredas De París La Violeta Fue cantando En bares De por ahí Hasta que llegó A uno En medio Del barrio latino En la escal Violeta Armó Un gran nido Sin siquiera Esperar a ser Reconocida Violeta Igual se enfadaba Cuando el público No escuchaba Su música Les llamaba La atención Que ellos Debían callar Vivir Y respetar El momento El público Obedecía Ante la fuerza De la parra Una latina Criaba Europa entera Con su voz Con el tiempo Lo logró Y un poco De plata Juntó Celebró Con sus compadres Comprando Queso Y un buen Vino En medio De la celebración Y en plena Alegría Una carta Desata La agonía Su hija Rosita Clara A quien Recordaba Todos los días Por sorpresa Insana Ya no vivía Culpable Dolida Violeta Ya no ve Los colores Del día Mientras Lloraba Su partida Diez pájaros Amigos Le recuerdan Que he sabido Que su llanto No servía Sus lágrimas Fundidas Impedirán A su angelito Subir al cielo Que quería Intentando surgir De nuevo Y con ánimos Que vienen No sé De dónde Graba en París Su primer disco De larga duración Además de aportar Con su canción A la Fonoteca Nacional Del Museo del Hombre Graba en la BBC Y pasea por Londres Conversa con intelectuales Y canta en el Skal Dos años intensos Conquistando Europa Y sus ciudades Al volver Camita y calma Con los suyos Nada más Por si no lo notaba Una hija menos Pero una nieta Pero una nieta más Rejuvenecida Y como nueva Toma a sus cabros Y se van Pa' Concepción Tanto tiempo lejos La dejó extrañando El folclor Así que vuelve A la batalla En función De la recopilación En el sector Encuentra Sus cuecas favoritas Y aprovechando El impulso Escribe Su primer libro Compilatorio De pasada Funda El Museo Nacional Del arte folclórico Como es sabido La salud No es su aliada Y de forma precipitada Cae enferma De hepatitis En cama Por un buen tiempo No soporta Perder las horas Para seguir creando Y pasa los días Pintando Y conociendo El arte De la arpillera ¿Quién lo diría? Que esta enfermedad Traicionera Sería la causal Primera De uno De sus grandes dones Una vez mejor Mientras celebraba El cumpleaños De su hijo Un aventurero suizo Entra por su puerta Y presentándose De forma directa Le dice que su nombre Es Gilbert Coqueta Coqueta Al saber que este Rusio de alma inquieta La buscó por Europa Bolivia Y sus tierras Le guiñó Le guiñó un ojo Le guiñó un ojo El izquierdo El izquierdo Sumándolo a sus viajes Como compañero de trabajo Y amante Ambos recorrieron el mundo Durante un tiempo Sin desaires Partieron en Buenos Aires Para seguir en la Unión Soviética Para seguir en la Unión Soviética Hasta que un día En 1964 Su hijo Ángel Dio término A un nerviosismo Acumulado por semanas Sus arpilleras Óleos Y esculturas De alambre Eran el digno Alarde De lo que por fin Consiguió Ser la primera Hispanoamericana En exhibir su arte En el Museo Del Louvre La televisión suiza La invita Para hacerle un documental Violeta Parra Bordadora chilena La consagra Como artista internacional Retorna a Chile Por vez definitiva Con una idea Tan clara Que será Su misión de vida Absolutamente decidida Por incidir De forma activa En la identidad nacional Se consigue Un gran terreno En la reina Donde construye Una enorme carpa Anhelaba En pos de un futuro Mejor Que esta carpa Rebelde Se convirtiera En la universidad Del folclor Hecha de madera Y con un cono De circo Con instrumentos Para tocar Un escenario Para cantar Comida Para degustar Un fogón Y mesas En círculo Era como un teatro Hecho de polvo Gran sazón Y mucho ahínco En la tierra Siempre decía Se sentía en casa Se sentía viva Sin nunca parar De grabar sus canciones Suma a sus grabaciones A artistas jóvenes Que conoció En sus investigaciones Sus nuevos protegidos El dinero es ingrato Cuando se trata De cultura Violeta intentaba Con el alma pura Sostener la carpa Aunque la tarea Fuera dura El dinero no alcanzaba El dinero no alcanzaba Se debilitaba La aventura Y por su ubicación En las alturas Llegar era una locura Se hacía lo posible Mas lo posible No siempre cura El tiempo pasa Y los ánimos Van cayendo En una espiral De esperanza escasa Violeta a sus 49 años Graba el disco titulado Las últimas composiciones Su hermana Hilda Recuerda haber preguntado ¿Por qué ese nombre? Violeta Sincera Pícara Y lúcida Respondió sonriendo Porque son las últimas Tras maldecir El bajo suelo Y alto cielo Pero agradeciendo A la vida Violeta Termina sus días Apagando su voz Al emprender el vuelo Un vuelito Para que el alma avance Y descanse En su sitio nuevo Los grillos cantaron Un tributo En su desvel Las palabras De Atahualpa Yupanqui No son dignas De citar Sin decirlas Del principio Hasta el final Ya no le cabían En la cabeza Los pájaros azules Así fue Que un mediodía De extraña luminosidad Les abrió Un trágico Orificio De escapada Y los pájaros azules Se fueron Pero Le llevaron La vida Y los pájaros azules Y los pájaros azules Y los pájaros azules Gracias. Gracias. Gracias.